qué tal amigos y bienvenidos una vez más a su canal de cripto milobat el día de hoy voy a instalar preser desde una computadora nueva recién formateada entonces ya que me han preguntado bastante dentro de mi canal de preser que descargan la aplicación realizan todos los pasos y no pueden generar los toques automáticamente que nosotros registramos entonces vamos a darnos cuenta y verificar que pues obviamente se realicen los pasos que yo voy a ejecutar a continuación entonces para ello vamos a darle clic donde dice yo inspecursos primero que nada venimos acá al vídeo preser si damos clic donde dice mostrar más nos registramos damos clic acá y nos va a indexar a esta plataforma aquí vamos a darle clic donde dice yo ingresamos lo que es nuestro correo y una contraseña listos ya estaremos registrados dentro de preser con nuestro correo vamos a darle clic acá que queremos saltar este tour aceptar y ahora vamos a adicionar nuestro buscador como extensión miren acá ya tenemos nuestros 25 tokens y ahora vamos a adicionar la extensión añadimos a crón para que nos quede fija acá y abrimos la extensión venimos donde dice preser y listo se pueden dar cuenta ya y yo ya estoy registrado dentro de mi cuenta de preser ahora vamos a hacer una búsqueda quiero también hacer un paréntesis y recordarles que entre más las búsquedas sean de palabras raras ya que pues ese es un motor que lo que pretende es almacenar la mayoría de palabras para que su buscador sea más autónomo y tenga como mayor correlación a la búsqueda que ustedes necesitan entonces en este caso vamos a colocar isotonía cuántica y vamos en buscar listo se me olvida tenemos que registrarnos acá donde dice registrar onlogging listo el mismo se configura y ahora sí vamos a hacer la búsqueda nuevamente entonces vamos acá y venimos abrimos otra ventana y ya se pueden dar cuenta que me quedo acá predeterminada si bien se dan cuenta pero para ello para corroborar que que haya quedado predeterminado como motor de búsqueda venimos acá configuraciones en la parte de acá damos clic donde dice configuraciones damos clic donde dice buscador y nos estamos dando cuenta que está habilitado como motor de búsqueda perfecto ahora volvemos a nuestra plataforma y vamos a realizar nuevamente otra búsqueda entonces polímeros falsigol y como podemos darnos cuenta si nos están pagando los toques de preseros así que no hemos ni siquiera configurado nuestra cuenta para que ustedes puedan entender todo el proceso y configuración que debemos de realizar empresas vamos a ver el vídeo que se encuentra mi canal donde explico de una manera un poco más detallada la plataforma también bueno vamos a realizar otra búsqueda digamos digamos no sé carros autónomo autónomos j pt gpt 3 listo acá nos están pagando realmente pues el vídeo era para que se pudieran dar cuenta que si nos está pagando los toques de presers en este vídeo explico gran parte de la plataforma y cómo debemos de configurar en nuestra cuenta también configurar nuestra billetera y demás algo que no explicó dentro de este vídeo algo que no explicó dentro de este vídeo es que ahora vamos a poder nosotros participar por unos nfc que va a estar sorteando presearch entonces vamos a venir acá donde dice nfc volvemos atrás acá donde dice nfc entonces que hicimos estamos a nuestra cuenta damos clic donde dice my account y aquí vamos a colocar nuestra dirección de billetera que hemos configurado en nuestro perfil es algo que de pronto vamos a futuro poder recibir o ser elegibles para un airdrub que de pronto presers vaya a lanzar y seamos elegibles bueno amigos creo que esto fue todo por hoy realmente una explicación muy corta espero les haya servido por favor no se les olvide suscribirse compartir activar la campanita muchas gracias y nos vamos todo el mundo